Familia, gracias por continuar con nosotros en este día, estamos completamente en vivo, tenemos grandes, grandes invitados que van a tocar también temas muy interesantes, pongan mucha atención, recibo con muchísimo gusto a Karen Cruz Cortés, ella va a platicar acerca del patrimonio biocultural más allá de un interés práctico inmediato, qué interesante, lo habían escuchado antes, quieren conocer un poquito más, te recibo con muchísimo gusto, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias, pues sí, el tema como le dices es interesante y a veces no es abordado porque no lo conocemos como tal, conocemos un patrimonio y conocemos una cultura, pero en ocasiones dividimos como que mucho la naturaleza o la biología o recursos biológicos de la cultura, por ejemplo, si te digo cultura de Tabasco, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Claro, pues la gastronomía o las costumbres también, sobre todo bailes, bailes, típicos, pero nos olvidamos de los recursos biológicos que son usados para poder ejemplificar estos. Además es un conjunto, no podemos dividirlos, al contrario, vamos a conocerlos como un grupo, como un todo, muy bien, qué interesante. El patrimonio biocultural es eso, es el hecho de ver los recursos naturales con la cultura como un todo y a nosotros como parte de ellos, sin llegar a tener el control de esto. Bien, 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 es como conocerlo, pero igual no nos vamos a involucrar tanto, pero sí lo tenemos que conocer. Así es, pues vivimos en él, vivimos y somos de él, Tabasco es uno de los estados con una cultura y una diversidad biológica muy grande, entre ellas está también la diversidad lingüística. Claro. Somos más de 2.4 millones de personas, de las cuales un poquito más de 91 mil personas hablan alguna lengua indígena, entre ellas está el Chontal, el Chol, el Celzal y el Tzotzil, y esta variedad de idiomas o de, sí, de lenguas, representa también una variedad o una diversidad biológica, porque el hecho de que haya varios idiomas representa que hay varias, hay varias, hay varios conocimientos, varias percepciones, varias, de todo, ¿no? Identidades también, ¿no? Identidades, exacto. De un grupo de población en específico, que prácticamente eso es lo que buscamos, también rescatarlo, ¿no, Karen? Muchas veces, pues todo ha cambiado, todo ha evolucionado ahora con la pandemia también, pero el arraigo es tan importante tenerlo en cuenta. Sí, así es, también venía esa parte, ¿no? El hecho de fomentar, no tanto el rescate, porque no somos salvadores de cada uno que rescatamos, sino el hecho de hacerlos ver, ¿no? De hacerlos notar. No, no somos los héroes, no somos los protagonistas nosotros como personas externas, sino ellos como identidades de esas regiones. Entonces, hay que hacerlos notar, hay que llamarlos, hay que exponerlos un poquito más para que la gente lo conozca y también valore esa parte, ¿no? Que tengamos ese valor espiritual, cultural, religioso, artístico y de todo, de todo un poco. Qué interesante, ¿cómo podemos conocer más acerca de lo que tú estás haciendo? Eres guía, ¿verdad? Yo, ajá, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, somos guías, en ese proyecto se ha conocido o conocemos todos los municipios. Y hemos podido ver este tipo de variedad, ¿no? Este tipo de cosas. Algunas sí las llegamos a exponer en la revista o en algunos carteles que se publican en las redes sociales. Estamos en Insta, estamos en TikTok. Ah, muy bien. ¿Cómo nos encuentran? Como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, CECITED. Además, tengo en mis manos, ya lo había yo leído anteriormente, diálogos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Pero esto es una maravilla, de verdad, lo debo de decir. Nos quedamos totalmente sorprendidos con cada página, con cada historia. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de esta revista? Sí, de hecho, apenas fue la presentación de la revista, recibió muchos halagos porque la merece. Entonces, desde el diseño hasta el contenido que tiene. Aquí hay un tema que habla sobre el patrimonio cultural de los choles de Tacotalpa. Entonces, va de la mano, ¿no? Todo lo cultural, social y científico va de la mano. Y aquí, en esta revista, lo podemos ver. Muy bien, pues la verdad es que está la invitación para aquellas personas que quieren conocer un poquito más de lo que están haciendo. Entonces, me dices, en redes sociales, ¿verdad? Sí, en redes sociales. Claro que sí, visítenos en Facebook, Insta, TikTok, Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco. Perfecto, pues muchísimas gracias. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ténganlo muy en cuenta. Sigan las historias, pero sobre todo, conozcan también, pues, esta increíble revista. Que estés muy bien, Karen. Te esperamos próximamente. Gracias. Vamos a la sala que tenemos un gran invitado.